Muy bien, antes de ir a la primera entrevista, quiero comentar brevemente dos temas que son casi chismecillos periodísticos o periodismo para periodistas. El primero es que se reveló una noticia muy importante y es que el director periodístico de Radio Programas del Perú, el coleguita Daniel Tittinger, está de amores, como decían las tías, con la ex ministra de Economía, María Antonieta Alba Luperdi. La pregunta es, ¿desde cuándo? Porque ya sabíamos que los periodistas de Radio Programas, bueno, algunos de ellos, para no generalizar, estaban muy enamorados del régimen de Vizcarra, pero no sabíamos que tanto como para terminar siendo novios de las ministras. Parece que hay una antigua tradición en RPP, según la cual los periodistas de esa radio, La Voz del Perú, terminan siempre emparejados con las ministras. El precursor fue el egregio don Fernando Carvalho, que era novio de la ministra de Cultura de Humala, Diana Álvarez Calderón. Digo novio por ser elegante, no sé si es la palabra correcta, pareja, enamorado, cortejante, lo que fuere. En este caso, el director de RPP también tiene ahora su ministra de Economía. Está preocupado por su economía, o está preocupado por su carrera, o está preocupado por su corazón, o por las tres cosas al mismo tiempo. La cosa es que Daniel parece que tiene una buena visión, como Piñera, más o menos, ¿no? Y se ha conseguido este partidazo, pues vamos a ver. Una rockstar, ¿no es cierto?, que tiene a su corta edad una superchamba en COVAX Facility en Suiza. O sea que la hizo linda, el coleguita. Bien ahí.